Con espectáculos musicales y dancísticos encabezados por el reconocido pianista internacional mexicano Jorge Viladoms, Querétaro recibió la séptima edición del High Festival 2022. Luis Bernardo Nava, alcalde de la ciudad, Cristina Fuentes Larroche y la Premio Nobel de la Paz Tahuacol Carman inauguraron el evento junto con público proveniente de diferentes puntos del país. El conversatorio que dio inicio a las actividades del High Festival 2022 estuvo encabezado por los autores Pablo Duarte y Juan Tallón y los editores Silvia Cesea y Jacobo Zanella en el diálogo titulado Autor-Editor, un viaje de ida y vuelta. En dicho evento se profundizó sobre la importancia de la relación del autor con su editor y las conversaciones e historias que rodean el proceso de edición y publicación de una obra literaria, así lo aseguraron Duarte Titallón respectivamente. Y me atrevería a decir que la relación editor-autores o editora y autora es una especie de diálogo fundamental, es como el lugar donde comienza la magia. Yo soy un firme partidario del libro en papel y por supuesto un firme defensor de las lecturas críticas de los editores. No bastan con tus relecturas, con tus reescrituras, necesitas los ojos de un editor, de una editora. El alcalde Nava destacó que por séptimo año consecutivo Querétaro se convierte en el epicentro del diálogo en torno a la historia, al presente y al porvenir de la humanidad para pensar alternativas sustentables y sobre todo con rostro humano para enfrentar los retos que se tienen por delante en temas trascendentales.